Mi vida es un carnaval Mi bella fugaz que me brinde su ternura Mi pecho es una llanura Una llanura mi alma es un vendaval De amor para regalar Hay regalar con cariño y con dulzura Voy en mi cabalgadura Cabalgadura trochando a los cuatro vientos Brindando mis sentimientos Cruzando ríos y montañas Enredado en la maraña de mi mismo fundamento En las riberas del tiempo Fue que conocí el amor Y me atrapó la traición Esa traición en aquel justo momento Hoy vuela mi pensamiento Mi pensamiento por toda la inmensidad Sabrá Dios donde andará el amor Que me conviene Entre todas las mujeres Dios mío dime cuál será Pa' premiarla de bondad Hay de bondad, pasión, amor y respeto Y entregarle por completo La vida mía por toda una eternidad Sembraré pa' cosechar Pa' cosechar los frutos de nuestro amor Y brindarlas el calor Para mirarlos crecer Toditos bajo el poder De un nido de comprensión Que solamente palpite cariño lindo Sangre de la misma unión ¡Gracias! 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 Dejaré de aventurar, de aventurar el mismo día que consiga El gran amor de mi vida que no he podido encontrar En mi largo caminar abriendo y cerrando heridas Sin haya otra alternativa, alternativa solo sufrir y gozar Sin intención de hacer mal, mi Dios querido castígame si es mentira Un mundo de cosas lindas, de cosas lindas es lo que veo en mis sueños Por eso le pongo empeño para lograr lo que quiero ¿De qué serviría el dinero cuando no hay felicidad? Añoro tranquilidad, tranquilidad ser feliz y muy dichoso Para compartir mi gozo, mi carnaval con toda la sociedad